¡Suscríbete al canal! 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 y además sabemos que dentro de poco sale la nueva película animada la nueva película animada de Warner Bros donde van a estar todos los personajes de DC pero de diferentes mundos de estas nuevas versiones de las pelis animadas de DC Comics así que vamos a echarle un vistazo y vamos a estar comentando en Instagram que tal está si tenés que ir a verla o no ir a verla donde si no tenés el DVD todavía en el país o Blu-ray a veces le sacan el Blu-ray pero como ustedes ya saben es mucho más costoso por fin, somos RCC y esperamos que esto te haya divertido entretenido, informado, hecho pasar el rato nos vemos en una próxima ocasión yéndonos siempre derechitos al vicio muchas gracias por seguirnos, siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.